Buenos días chicos, buenos días, buenos días profesor, ¿cómo está mi amor? Buenos días, buenos días. Gracias. 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 Dinos Hurtado, Álvaro Ismael, Ramírez Miguel, buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, mijita, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, mamita linda, buenos días. Y a todos están con su cuadernito, su lapicerito, ¿listo? Ya, tu cuadernito. Hoy día, chicos, escúchenme bien, por favor. Hoy día vamos a hacer un seminario de puros problemitas. Los problemas que les dejé como tarea en las clases anteriores, los problemas que les dejé como tarea, ahora los vamos a resolver. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Ya, entonces, el día de hoy es un repaso, ya chicos, un repasito, porque nos estamos preparando para el examen de fin de mes. ¿Ya? Segovia, vas a copiar, mijita. Buenos días, profesor. Buenos días, mamita linda, buenos días. Ángela, buenos días. Ya, chicos, entonces, ya saben, todo el mundo hoy día trabaja. Al final, sus dos problemitas, ya sabes, ¿ya? Profesor, nos dejó tarea. Así es, dos, nada más dos problemitas para que te saques un hermosísimo 20. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ok. Y ya saben, esos problemitas los van a subir al cubicol mañana, mañana, con más paciencia. ¿Ya, chicos? ¿Listo? No problemas, ¿los vamos a hacer ahorita? Así es, ahorita, ahorita. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, escribimos como título, curso de física, ya, física, seminario, seminario trimestral, ya, subtítulo, Ángela, subtítulo, seminario trimestral, ya, a ver muchachones. Ya, listo. Ahora sí, comenzamos, comenzamos, amiguitos, ya, listo. En primer lugar, en primer lugar, ya, ahí tienen un cuadrito, un cuadrito recontra importantísimo. Ese cuadrito, mis queridos amiguitos, ya, ese cuadrito, chicos, ya, dice principales ecuaciones dimensionales, ya. Entonces, este cuadrito, ustedes tienen que copiarlo y tienen que tenerlo en su cuadernito urgente porque, aparte que es importantísimo para todos los capítulos que vienen, ya, ya, esto va a venir en el examen de fin de mes, ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Mira, mira, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es hallar la ecuación dimensional, ya, ya, hallar la ecuación dimensional de la velocidad, de la velocidad. Esa es la pregunta, ya, hallar la ecuación dimensional, ya, esa es la pregunta. Acá está la respuesta, mira, mira, acá está, esta es la respuesta. Esta es la respuesta, ecuación dimensional de la aceleración, ecuación dimensional de la velocidad, ya. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes sepan el caminito, el caminito que tienes que seguir para llegar a esta respuesta, ya, ya. Eso es lo que queremos, que aprendan el caminito, ya, porque las magnitudes derivadas, así se llaman, ya, las magnitudes derivadas son un montón. Entonces, no te vamos a decir que te aprendas de memoria la ecuación dimensional de cada una, no, 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 jamás, jamás, ya. Lo que queremos es que sepas el método, el método para llegar, para llegar a esa ecuación dimensional. ¿Listo, amiguitos? Ya, entonces, comenzamos con la velocidad, ya, escúchame, escúchame. ¿Qué cosa es velocidad? ¿Qué cosa es velocidad? Velocidad, 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 velocidad es ¿qué cosa? Es una magnitud, es una magnitud, pero secundaria, no es una magnitud fundamental, no es, no, 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 no. Solamente, solamente son fundamentales la masa, la longitud y el tiempo, y el tiempo. Ya, estas tres son las magnitudes fundamentales. En realidad son siete, son siete, pero, pero, solamente utilizamos más, más, estas tres. ¿Ya, listo? Ya, entonces, esto se llama magnitud derivada. Magnitud derivada, ya, en la velo, la velocidad. ¿Listo? ¿Qué cosa queremos? ¿Qué cosa queremos? Queremos su ecuación, su ecuación dimensional. ¿Listo? ¿Listo? Ya, número uno, mira, número uno. Te tienen que dar la fórmula, te tienen que dar la fórmula. ¿De qué cosa? De la velocidad, ya, obligatoria, obligatoria. ¿Cuál es la fórmula? La velocidad es espacio entre... Espacio entre tiempo. Claro, muy bien, muy bien. Excelente, mi hijita, excelente. Primero, tienen que darte la fórmula. Ahí está la formulita. Segundo, 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 cada letra, cada letra la vas a cambiar por su ecuación dimensional. ¿Ya? El espacio, el espacio, el espacio lo cambio por una letra L. ¿Por qué? Porque el espacio es una longitud. ¿Ya, muchachos? ¿Ya, ya? La letra T, la letra T, acá está con minúscula. La tengo que cambiar por una T mayúscula. ¿Por qué? Porque el tiempo es una magnitud fundamental. Fundamental. No te olvides, ¿ya? Infelizmente que tú sabes álgebra. Porque el exponente que usualmente es invisible, ¿sí o no? Generalmente es invisible, ¿no es cierto? ¿Ya? El exponente es más uno. Esta T que está acá abajo tiene un exponente más uno. Chicos, en ecuaciones dimensionales, mira, mira, mira. En ecuaciones dimensionales nunca, jamás debe haber denominador. No, no debe haber denominador. ¿Ya, ya? Por eso, por eso que agarras esta T. Esa T que está a la más uno, la vas a agarrar y la vas a subir. Tienes que subirla. Pero para subir el T a la más uno, ya tienes que darte cuenta que el exponente tiene que cambiar de signo. El exponente debe cambiar de signo. Entonces, como era más uno, cuando tú lo subes, excelente. Ahí está. Menos uno. Menos uno, como tú dijiste. ¿Ya? ¿Listo? Conclusión. ¿Qué cosa es LT a la menos uno? LT a la menos uno, ¿qué cosa es? La velocidad. Ecuación dimensional de la velocidad. ¿Listo? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Ecuación dimensional de la aceleración. ¿Ya, ya? Ecuación dimensional de la aceleración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, para la ecuación dimensional de la aceleración, el método que dice, primero la fórmula. Primero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La aceleración es la velocidad, la velocidad entre el tiempo. Esa es la formulita. La aceleración es la velocidad entre el tiempo. ¿Listo? ¿Qué dice el método? Cada letra, cada letra se cambia por su ecuación dimensional. Mis queridos amiguitos, la velocidad, la velocidad la vas a cambiar por esto. Mira, por esto. Esta es la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, agarramos este LT a la menos uno y lo ponemos arriba. ¿Arriba? ¿Por qué? Porque esa es la velocidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Y abajo dice T. Abajo dice T de tiempo. De tiempo. No te olvides, ese tiempo está elevado a la más uno. Más uno. Entonces, cuando tú lo subes, cuando tú lo subes, ya me dijiste, sube como T a la menos uno. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos, mira, mira, mira. T a la menos uno. Por, por T a la menos uno, sería T a la menos, ¿cuánto? T a la menos dos. ¿Está bien o no? T a la menos uno. Por T a la menos uno, ya es T a la menos dos. Y se acabó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Ya? ¿Ya? Y el más facilito es el de la fuerza. El de la fuerza. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primero la fórmula. Primero la fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Ya? Primero la fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Ya, ya tengo la fórmula, ya tengo la fórmula. Ahora, cada letra la vamos a cambiar por su ecuación dimensional. ¿Listo? La letra M. La letra M en la masa. Ahí está. Mira, mira, mira. Ya la cambié, ya la cambié. M mayúscula. M mayúscula. La aceleración. La aceleración lo cambia por L T a la menos dos. Que lo sacaste de acá. De acá lo sacaste. Mira, mira, mira. De acá lo sacaste. ¿Ya? Esto va en lugar de la aceleración y aparece esto. Aparece esto. ¿Ya? Nada más. Nada más. Ya, mira, mira, mira. El corchete. El corchete quiere decir ecuación dimensional de la fuerza. De la fuerza. ¿A qué es igual? Ya repetimos todito esto. Todito esto. M por L por T a la menos dos. ¿Ya? Mis queridos amiguitos, acuérdense que la masa es magnitud fundamental, longitud, magnitud fundamental y el tiempo también es magnitud fundamental. ¿Por qué se llama ecuación dimensional? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente aparecen las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Esto se llama magnitud derivada, derivada, secundaria, ¿ya? Complementaria. Estas son magnitudes que no son principales. Estas son magnitudes que no son principales. ¿Listo? Ya. Y las tres de abajo, tú la puedes hacer solita, ya, siguiendo el mismo caminito. Primero la fórmula. Primero la fórmula. Y después cambias cada letra. Cada letra la cambias por su ecuación dimensional. No te olvides. Este cuadrito recontra importante. Tienes que copiarlo. Tienes que copiarlo. Obligatorio. ¿Listo? Ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Dice, hallar la ecuación dimensional de la potencia. De la potencia. Ecuación dimensional de la potencia, mis queridos amiguitos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? Primero la fórmula. Primero la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La potencia es trabajo sobre tiempo. La potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Tú dirás, y el trabajo. Y el trabajo. El trabajo también tiene fórmula. El trabajo es fuerza por espacio. Ojo, ojo. El trabajo es fuerza por espacio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estamos en el segundo paso. En el segundo paso. Vamos a cambiar esto y esto. Vamos a cambiar los dos. Los dos lo vamos a cambiar ya por su ecuación dimensional. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? El trabajo lo sacamos del cuadrito. De ese cuadrito que estamos mirando. Esto, todo esto es el trabajo. Mira, mira, mira. Todo esto es el trabajo mecánico. Y yo como sé, y yo como sé, es que esto está en el cuadrito que tú tienes que copiar. ¿Ya? Todo, 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 todo eso, todo eso es el trabajo. ¿Ya? ¿Listo? El tiempo, el tiempo lo tienes que cambiar, obvio, por la letra T, por la letra T. Y como tú sabes, como tú sabes, el tiempo, ah, míralo, míralo. El tiempo está elevado a la más uno. El tiempo está elevado a la más uno. Entonces, como lo tengo que subir, como lo tengo que subir, porque no puede haber, no puede haber denominador. No, 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 no. Entonces, como lo tengo que subir, T a la más uno. T a la más uno. Lo subimos, el exponente cambia de signo. ¿Está bien o no? Menos uno sería ahora. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora esto hay que reducir. Hay que reducir esto. Hay que reducir, solamente hay que reducir la letra T nomás. La letra T, ¿no? ¿No? Porque no hay otra L, no hay otra M, no hay, no hay, no hay. Vamos a reducir estos dos nomás, estos dos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. T a la menos dos multiplica a T a la menos uno. T a la menos dos multiplica a T a la menos uno. ¿Está bien o no? Multiplica. Entonces, los exponentes los tengo que sumar. ¿Ya, amiguitos? T a la menos dos menos dos. Y menos uno, eso me va a dar menos tres. Ahí está. Mira, mira, ve, mira. ¿Ya ves? Ahí está. Nadie te está palabreando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es, ya acá dice, corchete, corchete. El corchete dice, significa, ecuación dimensional de la potencia. Todo esto en la ecuación dimensional de la potencia. ¿Ya, amiguitos? ¿Listo? Seguimos. Número dos. Número dos. ¿Ya? Profesor. Sí, sí. Pregunta, pregunta. Profesor, ¿puedo retroceder al programa número uno? Porque me faltaba copiar algo. Ya, a ver, no hay problema. Ya, ya, gracias. Ya, excelente. Ya, gracias, profesor. No, ya, ya sí, pero no quiero. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Ya, mis chiquitos? ¿Ya, listo, listo? Seguimos, seguimos. Seguimos, muchachos. ¿Ya? Seguimos. En el número dos, escúchame, escúchame. En el número dos, en el número dos, ¿ya? Dice que esta es la ecuación dimensional, ¿ya? Esta es la ecuación dimensional de la energía, de la energía. Escucha, ecuación dimensional de la energía. Lo que pasa que está incompleta porque no sé cuánto vale X, no sé cuánto vale Y. ¿Está bien o no? Está incompleta. Ya, ya, entonces, mira lo que vamos a hacer. La pregunta es, hallar X más Y. X más Y. ¿Listo? Ya. Entonces, primero tenemos que averiguar, averiguar cuánto vale X, cuánto vale Y. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya, mira lo que vamos a hacer. Del cuadrito, del cuadrito que estábamos mirando, vamos a sacar la ecuación dimensional de la energía. Ya, ya, listo. Del cuadrito vamos a sacar la ecuación dimensional de la energía. Ahí está completo, ahí está completo. Y lo igualamos con esta, con esta que está incompleta. Esta ecuación dimensional está incompleta, amiguitos. Listo. Ya, vamos entonces, vamos a buscar primero la ecuación dimensional de la energía. Ahí está, mira, mira. ¿Qué cosa es la energía? ¿Qué cosa es la energía? Fórmula, fórmula. Masa por velocidad al cuadrado. ¿Ya, ya? Esta es la fórmula de la energía. Ya, a ver, vamos a, vamos a deducirla. Ahí está, mira, 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 mira. Ya, la letra M, la letra M, la cambio por, por la M mayúscula. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Esa es la masa, esa es la masa. Ya, la velocidad, la velocidad la cambio por, por LT a la menos uno. ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esa fue la primera, la primerita, la primerita que vimos en la tablita. La velocidad es LT a la menos uno. Pero cuidadito, cuidadito, acá dice al cuadrado, al cuadrado. Ahí está. Listo. ¿Qué estás haciendo? Estoy, estoy deduciendo, deduciendo la ecuación dimensional de la energía. Estoy deduciendo. Ya, mira, 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 la M, la M, la M, lo repites, lo repites. Acá sería, mira, 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 L, L, pero elevado al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Ya, esto se llama, esto se llama potencia de potencia. Esto se llama potencia de potencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira, esta ecuación dimensional incompleta, incompleta, que me habían dado, que me habían dado, ya la tengo que igualar, igualar a esta, a esta, a esta, a esta, porque esta sí está completa. Está, está completa. ¿Ya, amiguitos? ¿Ya, ya? Ahora, te hago recordar, acá dice L al cuadrado, escucha, escucha, L al cuadrado, L se llama la base, la base 2 es el exponente, M se llama la base, M se llama la base, el más 1, más 1 invisible es el exponente. ¿Está bien o no? ¿Listo? Entonces, en álgebra te dijeron, si la base es L, si la base es L, L, la misma base, si tienen la misma base, ya, ya, los exponentes, los exponentes deben de ser iguales. ¿Ya, chicos? Entonces, los exponentes, los exponentes deben ser iguales en castellano, en castellano, acá está, mira, 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 L es la base, L es la base, el 2 es el exponente, la X es el exponente. Como las bases son iguales, los exponentes deben de ser iguales. Ahí está, ahí está, listo, ¿ya? Ahora vamos con la T, con la T, T es la base, Y es el exponente, T es la base, menos 2 es el exponente. Mis queridos amiguitos, Y tiene que ser igual a menos 2, acá, acá, ya, este Y, el Y, tiene que ser igual a menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los exponentes, acá, acá, listo. La pregunta es, la pregunta es, mira, 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 X más Y, X más Y es la pregunta, más 2 con menos 2, más 2 con menos 2, obvio, obvio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Listo? Ya, ahora, la resultante. Acuérdate que te hace un repasito, un repasito para que te saques 20 en el examen, ¿ah? Ya no hay ningún pretexto, nada que no entendí, no, 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 ya no, ya, ya no. Ahora tienes que entender todo porque es repetición, es repasito, repasito. ¿Qué cosa es la resultante, chicos? ¿Qué cosa es la resultante? La resultante es un vector, un vector que reemplaza a un montón de vectores dados. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Acá me dan dos vectores, acá me dan dos vectores, dos, dos, dos vectores. Yo lo puedo reemplazar por uno solo, por uno solo. Pero ese uno solo, eso se llama la resultante, ¿ya, amiguitos? Si los vectores apuntan, apuntan, apuntan para el mismo sitio, ¿ya, ya? Si los vectores apuntan para el mismo sitio, entonces la resultante se llama máxima. Se llama máxima por eso, porque están apuntando al mismo sitio, ¿ya? ¿Y cuánto vale la resultante? La resultante vale la suma, la suma, ¿ya? ¿La suma de qué? La suma de los valores. Este es el valor de ese vector. Este es el valor, el módulo, 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 la medida de este vector, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que se suma? Lo que se suma son los valores, las medidas de los vectores, ¿ya, amiguitos? Entonces, cuando apuntan en el mismo sentido, hay que sumar, hay que sumar, ¿ya, listo? Oye, pero acá, acá, este vector, este vector se opone, opone, opone al otro, ¿ya, ya? Este vector se opone al de acá. Cuando los vectores son opuestos, ¿ya, ya? Cuando los vectores son opuestos, excelente, eres lo máximo, mijita, se tiene que restar, ¿ya? Se tiene que restar. Entonces, la resultante se llama mínima, mínima, cuando uno se opone al otro, ¿ya, listo? Ya nos vamos, entonces, al problema número tres. Tres, problema número tres, mira, mira, dice, dice, la resultante máxima de dos vectores A y B, o sea, me dan dos vectores, me dan dos vectores, la resultante máxima tiene que ser A más B, ¿sí o no? ¿sí o no? A más B igual a catorce, ¿sí o no? ¿sí o no? Y como la resultante mínima es cuatro, cuatro, tú dices, tú dices, A menos B, A menos B es igual a cuatro, ¿ya? Vamos a escribir lo que hemos dicho, lo que hemos dicho. Ahí está, mira, 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 la resultante máxima, la resultante máxima, ¿qué es eso? Cuando apuntan, cuando apuntan para el mismo sitio, para el mismo sitio, la resultante máxima tiene que ser la suma, tiene que ser la suma, amiguitos. El dato dice, el dato dice catorce, catorce, ¿ya? ¿ya? Y ahora, la resultante mínima, la mínima, ¿ya? La resultante mínima, como tú dijiste, cuando se oponen, 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 mira, 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 este se opone al otro. Entonces, la resultante mínima tiene que ser la resta. La resultante mínima es la resta. La resta es igual a cuánto? Es igual a cuatro, ¿listo? En álgebra, escúchame, escúchame, por favor. En álgebra te dijeron, si tú tienes la suma y tienes la resta, si tú tienes la suma y tienes la resta, para saber cuánto vale cada letra, para saber cuánto vale cada letra, cada letra, ¿ya, muchachos? Tienes que sumar las dos ecuaciones, tienes que sumar las dos ecuaciones, ¿ya, muchachos? Ya, vamos a sumar las dos ecuaciones, ¿ya? A ver, conmigo, 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 muchachos, sumamos las dos ecuaciones, ¿ya, ya? ¿Listo? Sumamos las dos ecuaciones, mira, mira, mira. A más A, ya, a ver, a ver, habla, 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 ya, a ver, ¿cuánto es A más A? Dos A, 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 dos A. Queridos amiguitos, ¿ya? Entonces, entonces, ahora sí, mira, 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 ¿ya? Mira, entonces, ahora mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, la letra B, la letra B, mira la letra B, ¿qué pasa con la letra B? ¿Qué pasa con la letra B? Ya, lo que pasa es que más B, más B, con menos B, más B, con menos B, se anula. Y me queda 14 más 4, 14 más 4, mira, 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 18. ¿Está bien o no? El 2 pasa a dividir, a dividir, entonces la letra A vale 9. Mira, 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 agarra ese 9, agárralo, agárralo, y te vienes corriendo, corriendo, y lo pones acá, acá. Ahí lo pones, ahí lo pones, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale la letra B? ¿Cuánto vale la letra B? 14 menos 9. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 14 menos 9. ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Qué inteligente esa niñita! Muy bien, mi hijita. Te felicito, mi amor, te felicito. ¿Listo? Entonces la respuesta es el vector mayor, el vector mayor, ese vale 9. ¿Ya? Ese vale 9. ¿Listo? ¿Ya? Entonces nos vamos preparando, nos vamos preparando para resolver los problemitas, ¿ya? Los problemitas, ¿ya? Al final, para ponerte tu 20. ¿Ya? Tengo que ponerte tu 20 porque no tienes notas. ¿Ya? Voy a ponerte tu 20, amiguitos, a todos. Escúchenme, escúchenme. Ustedes me van a mandar la respuesta en privado. ¿Me estás escuchando? En privado, mediante el chat, pero en privado. ¿Ya? Porque las mamitas, las mamitas se están quejando. Dicen, no, todo el mundo copia, todo el mundo copia. Entonces, por eso. Ahora me mandan... Profesor, solo la respuesta nomás, ¿no? Nada más, nada más. Escúchame, escúchame. Me vas a decir así, mira, mira. El problema 1, sale la A. El problema 2, sale la E. Así, con letra. La letra nomás me vas a dar. La letra, ¿ya? ¿Ya? Número NOA, número NOA. Ya, en privado me vas a dar las dos letritas, ¿ya? Y yo te voy a poner un hermoso 20. Este, escúchame, escúchame. Ya, eso se llama participación oral, oral. ¿Ya? Ya. Aparte de eso, esos dos mismos problemas, tú los vas a resolver en tu cuadernito. Ya sabes cómo se resuelve. Porque ahorita lo vamos a hacer. Ahorita, ahorita. ¿Ya? Y entonces lo subes al cubical. Hoy día no, hoy día no. Mañana, mañana. Lo subes al cubical. ¿Ya? Ya. Y te pongo otro 20 de tarea. Amiguitos, mira, mira. Entonces, acá hay un vector. Acá hay un vector. Se llama RI. ¿Ya? Acá hay otro vector. Se llama RX. Vectora. Esa flecha es un vector. Esta flecha es otro vector. ¿Ya? ¿Ya? Y se dibuja un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para trazar la diagonal. Se traza la diagonal. Así se llama. Así se llama. Se traza la diagonal. Y esa diagonal es la resultante. ¿Ya? ¿Listo? Por eso que este vector se llama componente. Porque es una parte de este 20. Esto se llama componente. Porque es una parte del 20. ¿Ya? Este es la resultante. No te olvides. ¿El paralelogramo para qué sirve? Para poder dibujar la resultante. Si no hay paralelogramo, no puedo dibujar la resultante. ¿Ya? Esto se llama la dirección. La dirección de este vector. Acuérdate. Acuérdate. El ángulo con la horizontal. Este es la horizontal. Este es la horizontal. ¿Ya? ¿Ya? Esta rayita. Esta rayita. Amiguitos. Amiguitos. Se llama horizontal. Se llama el eje de las abscisas. Ahí dice para que no te olvides. ¿Ya? A esta raya horizontal. También se le llama el eje de las abscisas. ¿Ya? ¿Ya? A esta raya vertical. A esta raya vertical. Vertical. Se le llama el eje. Eje. Quiere decir recta. Eje. Quiere decir recta. ¿Ya? Esto se llama el eje de las orden. Ordenadas. Ordenadas. ¿Ya? También se llama el eje de las Y. Eje de las Y. Por eso que acá le han puesto R, Y. Conclusión. Conclusión. Este es el vector resultante. Este es el resultante. Esto se llama su dirección. Su dirección es este angulito. Y me piden hallar RX. RX. ¿Qué cosa es RX? El vector que está en el eje de las abscisas. Abscisas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, para esto, tú tienes que saber, ¿ya? Tienes que saber qué cosa. Tienes que saber qué cosa es el coseno. El coseno de 53. ¿Ya? Pero felizmente que ustedes son unos genios. Son unos genios. ¿Por qué? Porque ahorita me van a entender. Coseno de 53. Mira, mira, mira. ¿Qué cosa es coseno? Ya, solamente en un triángulo rectángulo, ¿ah? Nada más, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué cosa es coseno? Coseno es cateto adyacente. Cateto del coscostado. De ahí viene coseno. De costado. ¿Ya? Ya, muchachos. Coseno es cateto del costado sobre la hipotenusa. Acá está. Mira, mira, mira. Ahí está. Escrito. Escrito, mis queridos amiguitos. Ahí está. El coseno de 53 es cateto del costado sobre la hipotenusa. Lo multiplicamos en aspa. Lo multiplicamos en aspa. Entonces, Rx, Rx, ¿no? La incógnita. La incógnita es igual a 20, ¿no es cierto? Ahí está 20, 20. A 20 por el coseno de 53, que no te rompas el coco. Ahí está. Mira, mira. Dato. Dato del problema. Tres quintos. Coseno de 53 te dan como dato tres quintos. Entonces, lo traes corriendo, corriendo por acá y lo pones acá. ¿Ya? Entonces, 20 por tres quintos. 20 por tres quintos. ¿De dónde salió tres quintos? Ya, es el dato del problema. Ya. Tú dices, mira, 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 mira. Tú dices 20 entre 5. ¿Está bien o no? 20 entre 5, 4. Por 3, ¿sería cuánto, cuánto? 12. Ya. Acá le tienes que poner la letra U, por favor. ¿Ya? Ya. No me olvidé. Es para que tú hagas algo. 12 U. 12 U. Mis queridos amiguitos. Y estamos. Esta es. Este es un problemita que vino en la tarea del día 12. 12 de junio. Ya. Ahí está. Hasta con fecha. Mira. Hasta con fecha está. Ya. Entonces las mamitas, las mamitas me dijeron que resuelva, que resuelva los problemas de la tarea. Ahí está el problema de la tarea. ¿Ya? Primero te explico. Primero te explico y después lo escribimos rapidito. Mira, mira, mira. Este vector son cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Te dan cuatro vectores. Te dan cuatro vectores. Este vector apunta para la derecha. Apunta para la derecha. ¿Ya? ¿Ya? Este vector apunta para la izquierda. Como este apunta para la izquierda, sí o no. Entonces estos dos, estos dos los tengo que restar. ¿Ya? ¿Ya? Estos dos vectores los tengo que restar. Tú sabes. Tú sabes. ¿Por qué? Porque este le da la contra al otro. ¿Ya? Amiguitos. 15 menos 10. 15 menos 10. Habla, habla. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Ahí está. 5. 5. ¿Por qué para la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué para la derecha? Porque el mayor, el mayor apunta a la derecha. ¿Ya? Ya. El mayor manda. El mayor manda. Ya. Otro, otro, otro. A este vector de acá, a este vector de acá, ya. Hay que restarle, hay que restarle, hay que restarle el de abajo. ¿Ya? ¿Ya? Si al de arriba, el de arriba, 18, ¿no? 18. Si a este 18, 18, yo le resto el 6. ¿Por qué le resto? Porque este apunta para abajo. ¿Por qué este apunta para abajo? A 18, a 18, le resto 6. Me queda, mira, mira, me queda 12. Me queda 12. Amiguitos. Como acá hay un cuadradito, como acá hay un cuadradito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se puede formar un rectángulo. Mira, mira, mira. ¿De dónde salió 12? De restar 18, menos 6. ¿De dónde salió 5? 15, menos 10. ¿Ya? Ahora, primero, tengo que formar un paralelogramo. Mira, mira. Primero, tengo que formar un paralelogramo, amiguito, amiguito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la diagonal, porque la diagonal es la resultante. ¿Ya, muchachotes? Ya, mira, mira, mira. Y por la culpa de ese cuadradito, ese cuadradito es el culpable. Acá está el cuadradito. Mira, mira, mira. Acá está el cuadradito. Ya, por la culpa de ese cuadradito de 90, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la resultante final, final. Ya, la final, la final. ¿Ya? ¿Qué dice Pitágoras? R al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso se llama el teorema de Pitágoras. 12 por 12, 144. ¿Sí o no? 144. ¿Ya? 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Más 144, 169. ¿No? ¿Está bien o no? Tengo que sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, exacto, 13. ¿Por qué 13? ¿Por qué 13? Porque 13 por 13 es 169. ¿Ya? 13 por 13, 169. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué chicos? Seguimos. En el problema, en el problema, en el problema número, ¿ya? En el problema número siguiente, en el problema siguiente, ya, mira, mira, mira. Me piden hallar la resultante, me piden hallar la resultante, este vector vale, el módulo, módulo, si quieres, 5, 5. El otro vector, el otro vector, módulo 3, ¿ya? ¿Ya? Y el ángulo que forman, 60. ¿Listo? Y todavía te dan de yapa, mira, mira, de yapa, para que te ganes tu 20, para que te ganes tu 20, te dicen, el coseno de 60 es un medio. ¿Ya? Dato, dato, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? Corriendo, corriendo, para hallar la resultante, ¿qué aplico? ¿Qué aplico? Aplico la formulota. ¿Cuál formulota? Ahí está, mira, mira. La que te enseñé hace un ratito. Esa es la formulota. Mírala, mírala, mírala. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Resultante al cuadrado es igual. Acá es 5 al cuadrado. Acá es, a ver, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 al cuadrado. ¿Está bien o no? Acá es 2 por 5, 2 por 5 y por 3. ¿Ya? ¿Ya, amiguito? Y acá va el coseno de 60. No le pongas alfa. No, no, no. Ponle 60. Ya, ahora sí. Entonces, reemplazamos. Ya, ahí está, mira. Ahí está el triángulo rectángulo. Esto se llama triángulo rectángulo notable. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué cosa quiere acá? Para que de acá sale el coseno de 60. De acá sale. No hay ningún adorno. Mira, mira. Coseno de 60, coseno de 60, cateto del costado, cateto del costado sobre la hipotenusa. ¿Ya ves? De acá salió, nada de brujería. De acá salió el coseno de 60. Cateto del costado sobre la hipotenusa, un medio. Ya, listo. Vamos, muchachos. Ya, acá dicen, acá dicen, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. 5, 3 al cuadrado, 9, 9. Ya, un ratito, un ratito. Mira, mira. Coseno de 60 es un medio. Coseno de 60 es un medio. Chicos, este 2 de arriba, el 2 de arriba con el 2 de abajo se chotea, se chotea. Solamente me queda 5 por 3, 5 por 3, 15. ¿Está bien? ¿Listo? 5 por 5, 25. 25 más 9, 34. 34 más 15, 49. Le tengo que sacar la raíz cuadrada. Excelente. Acá le pone la letra U, 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 U. Acá va una U, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo? Amiguitos, amiguitos, ¿cuándo se utiliza ese formulón? ¿Cuándo se utiliza esa formulota? Se utiliza solamente cuando me piden hallar el valor de la resultante. Resultante máxima, no. Resultante mínima, tampoco. Tiene que ser solamente la resultante. ¿Ya, amiguitos? ¿Listo? Igualitito va a venir en el examen, ¿ah? Por eso tienes que copiar. ¿Ya? ¿Ya? Camila, ¿alguna pregunta, mi amor? Pregunta, pregunta. ¿Alguna preguntita? Profesor, este le va a subir al cubicol. No, profesor, me equivoqué. Me equivoqué. Se marcó casualidad. Ya, ya, entonces, ahora sí, ahora sí, ya, llegamos, llegamos, ya, lo que dijo Camila, esto, el uno y el dos, al cubicol, al cubicola, ya, ya, listo, y ahora sí, agarren su lapicero, todo el mundo, todo el mundo. Me van a contestar, ya, 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 lleno. Problema número uno. Escribe, escribe, escribe esto, igualito, igualito, escríbelo, escríbelo, igualito, igualito, como que igualito, ya, escribe L a la X, te digo, no, L a la X, no te distraigas porque te vas a quedar, te quedas, ¿ah? L a la X por T a la Y, por T a la Y, ¿ya? ¿Listo? Dice que esto es la ecuación dimensional de la aceleración, ¿ya? Solamente que esto está incompleto, esto está incompleto. Entonces, lo vamos a igualar, lo vamos a igualar, ¿a qué cosa? A la ecuación dimensional completa, pero de la aceleración, ¿ya? Esta es la ecuación dimensional incompleta, incompleta. Y la ecuación dimensional completa, ¿cuál es? A ver, a ver, ¿quién se acuerda? De la aceleración, ¿ah? De la aceleración, ¿cuál es la ecuación dimensional completa? Habla, habla, habla. L por T a la menos 2. ¿Ya? Ya, escuchate, escuchate. Ya te vas a ganar tu 20. Tu 20, ¿ah? Esto, igualalo, igualalo a L T a la menos 2. L por T a la menos 2. La T nomás está a la menos 2. Ya, ahora sí, lo que te dije. La L, la L, ya, la L del segundo miembro, la L del segundo miembro está elevado a la más 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La L del segundo miembro está elevado a la más 1. Entonces, tienes que igualar exponentes. Hay que igualar los exponentes. A ver, dime, dime, X a quién es igual. X a quién es igual. ¿Ya? Ahora vamos con la letra T. Mira, mira, con la letra T. ¿Ya? La T es la base. ¿Te acuerdas, no? Ya te dije, ya te dije. La T es la base. Entonces, para la letra T, para la letra T, hay dos exponentes. Este exponente se llama Y, Y. Y en el otro miembro, en el otro miembro, ya, el exponente se llama menos 2. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? El exponente de T es menos 2. Entonces, de ahí sale el valor de Y. De ahí sale el valor de Y. ¿Ya, amiguitos? La pregunta es X más Y. ¿No se puede volver a repetir lo de la L? No me digas, no me digas, no me digas, mi amor, mi amor, no me digas. La pregunta es X más Y. X más Y. ¿Ya? 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 Por lo tanto, la respuesta es, a ver, acá, escoge, escoge. Escoge la letra que me vas a dar. Ahora, escoge la letra que me vas a dar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la respuesta es la letra. Ya. Ahora, estamos en el número 2. Estamos en el número 2. Ya, mira, mira, mira. Número 2. En el número 2 me piden calcular la velocidad. Ya, mira, mira, mira. Y me dan como dato la rapidez. La rapidez. Pero como tú eres un genio, tú te das cuenta que rapidez es igualito que velocidad. Es lo mismo. Es lo mismo. Rapidez y velocidad es lo mismo. Entonces, quiere decir que esta es la respuesta. Mira, mira. Esta es la respuesta. Solamente que lo tienes que cambiar el kilómetro a metro. Y la hora la tienes que cambiar a segundos. No te preocupes que yo te dicto. Yo te dicto. Ya. Escribe, escribe. Escribe qué cosa. Escribe. 108. A ver, a ver, a ver. Escribe, escribe. Te miro, te miro. Te miro. 108. Ya. Escucha, escucha. Donde dice KM. KM. Kilómetro. ¿Sí o no? Kilómetro. Mira, mira, mira. Agarra el KM y chotealo. Agarra el KM y bótalo por la ventana. En su lugar, en su lugar, escribe mil metros. A ver, a ver, te quiero ver, te quiero ver. Escribe mil metros. 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 Un kilómetro es mil metros. Ya. El KM ya se fue. Ya se fue a almorzar. Ya. La H es hora. La H es hora. Agarra esa H. Ya, ya. Agarra esa H y la vas a cambiar. A ver, primero, choteala, choteala, choteala. Ya. Esa H la vas a cambiar por tres mil seiscientos segundos. Se pone una letra S. La letra H, cámbiala por tres mil seiscientos segundos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya cambiaste? Arriba pusiste mil metros. Mil metros. Abajo pusiste tres mil seiscientos. Y el ciento ocho tiene que ponerlo obligatorio, ¿Van? Obligatorio, ¿Van? Ya. Una ayudita. Una ayudita. Una nomás, ¿Van? Dos bolitas arriba. 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 Tú me entiendes, ¿No? En el numerador. Dos bolitas arriba. Y dos bolitas abajo. Se cancela. Se cancela. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, chicos. Ya salió la respuesta. ¿Ya? Ya. Termina de, termina de reducir. Reducir. Tienes que dividir. Tienes que dividir nada más. Y me vas a decir cuál es tu respuesta. ¿Ya? De todas estas letras, me vas a decir cuál es tu respuesta. Solamente. ¿Profesor, le decimos al privado? Por supuesto, Pei. Por supuesto, en privado. ¿Profesor, puede mostrar el ejercicio uno? No digas nada, mi amor. En privado, en privado. ¿Ya? Entonces, me vas a mandar las dos letras, ¿Ya? En el chat, en privado. Y yo te voy a poner tu veinte. ¿Ya? Me vas a mandar dos letras. No me mandes números, ¿Ah? Números, no. Letras. Y yo te voy poniendo tu veinte. ¿Ya, chicos? Entramos entonces al chat, ¿Ya? Solamente las dos letras, ¿Ah? Por favor. El que se pone a jugar, le pongo cero, ¿Ah? Le pongo cero, ¿Ah? Pues nada de jugar, ¿Ah? Nada de jugar, ¿Ah? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, amiguitos, ya estamos en el chat. Ya ves, ya ves, lo primero que le digo, oye, no estés, no estés jugando, no estés jugando. Si no, acabamos la clase y me llevo tu veinte, ¿Ah? No sé, ¿Para qué escribes tanto? Solamente pongo... ¿Profesor, puede poner la tarea uno? ¿No? No, no, ya está todo en la pizarra. ¿Profesor? ¿Profesor, puede poner el ejercicio uno para poder ver? ¿En la dos, por favor? ¿En la dos? ¿En la dos? ¿Profesor, puede poner el ejercicio dos? Por favor. Estoy esperando las dos letras, estoy esperando las dos letras. ¿Profesor, yo la mandé? Yo la mandé, profesor. Excelente. Estoy buscando tu nombre, un ratito, un ratito. Profesor, yo ya le mandé. Ya, muy bien. Excelente, amiguito. Ya, te estoy poniendo tu veinte. ¿Profesor, ahora puede poner el número uno? No, no, mi amor, estoy poniendo veinte, estoy poniendo veintes. Estoy poniendo veintes, yo te dije, no se distraiga, no se distraiga. ¿Profesor, va a dar los nombres en los que se sacaron veinte? Un ratito, estoy poniendo veinte. Estoy poniendo los veinte. Ya. Seguimos, seguimos. Son dos letras, me están mandando una letra, está mal. Tiene que ser dos letras. Excelente. Ya van cinco veintes. Solamente los que me mandan dos letras. Acá hay uno que me está mandando una letra. No entienden, no entienden. Son dos letras. Ya chicos, dos letras. Son dos letras, ¿ah? Dos letras juntas. Me sigue mandando una letra, ¿eh? Profesor, yo le mandé las dos. Excelente, mi amor. Felicidades. ¿Vamos a leer que es el número uno? Sí, pero... No vale copiar, no vale copiar. No vale copiar, niños. Por eso, en privado. Profesor, yo le mandé. En privado, chicos. Ya, segunda, segunda ronda. Vamos a ver otra segunda ronda. Para verificar. Para verificar, a ver. Me voy hasta arriba, hasta arriba. Para ver de nuevo. Ya, corrige, corrige. Si me mandaste una letra, corrige. Son dos letras, amiguitos. Ya. Son dos letras. Profesor, la uno puede demostrar. Solamente tiene que mandarme dos letras. Profesor, la uno puede retroceder, por favor. No puedo, mijita. Estoy poniendo veintes. Estoy poniendo veintes. Estoy poniendo veintes. Yo te dije, no se distraigan. No se distraigan, ya ves. Estoy poniendo veintes. Todo el mundo quiere su veinte. Acá hay... Oye, Guamaní, yo te he pedido dos letras. Dos letras. Ve, Guamaní no sabe, ve. No sabe lo que son dos letras. ¿Pero soy yo? Dos letras. Tú me has mandado la misma letra diez veces. Me has mandado la misma letra diez veces. No te pases, pero Guamaní. Son dos letras. Tienes que mandarme dos. Ve. Ese Guamaní sigue ya. Sigue jugando. Ya. Guamaní sigue ya. Te voy a poner menos veinte. Menos veinte porque estás jugando. Ahorita voy a llamar a tu mamá. Guamaní. Ahorita voy a llamar a tu mamá. Dos letras nada más. Y ahora sí. Ahora yo se lo mandé. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Profesor, yo también le mandé. Ya Guamaní, ya Guamaní. Listo. Ya, solucionó Guamaní. Dos letras nada más. Dos letras. Ya. Ahí hay un niño. Ahí hay un niño que está conversando en el chat. Mira, a ver. Ya Guamaní. Excelente, mijito. No te preocupes, no te preocupes. Ya, a ver ahí. Oye, no estés jugando. No estés jugando porque te pongo menos veinte. Y la llamo a tu mamita al toque. Prohibido jugar. Prohibido jugar. Ya, a ver, un ratito. Para poner otro veinte, otro veinte. Ya, puro veinte, puro veinte. Ya van diez veintes, amiguitos. Diez veinte, los felicito. Muy bien, Am. Si no has podido, si no has podido enviar ahora, ya, ya. Entonces, los subes al cubicola, ya. Los subes al cubicola, ¿me estás escuchando? Los subes, pero ya tienes que subirlo desarrollado. Ya lo tienes que subir, ya. Ya no es solamente la clave, la letra, ¿no? Al cubicola tiene que subir los dos resueltos. Y yo te pongo, ese es otro veinte, am. Ese es otro veinte. Profe, la escuché, estoy pronto. Ya. Profe. ¿Pero usted puede decir lo que ya le mandaron? Sí. Para ver quién. ¿Los nombres puede decir de lo que ya mandaron? No, mi amor, porque estoy poniendo veinte. Estoy poniendo veinte. No me puedes distraerme, hija, no te pases. Estoy poniendo veintes. Todos quieren su veinte. Todos, todos. Tengo que ponerle su veinte. Profesor, yo ya le mandé. Felicitaciones, mi amor. Felicitaciones. A todos los que mandaron, sus dos letras, felicitaciones. Excelente, niños, ¿ah? Les agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias, niños. Me voy contento porque han participado y la mayoría, la mayoría ha dado la respuesta correcta. Dos letras. A ver, un ratito. Ya ves, acá había uno que se me estaba escapando. Puro veinte, puro veinte. Excelente, niños. Muy bien, ¿ah? Me han alegrado la mañana, chicos. Super. Super. Ya le mandé. No, se llama ahí. No, pero ya le dio mi, el mensaje que se le mide. La forma más fácil de aprobar el curso. La forma más fácil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No juegues, no juegues, ¿ah? No juegues que ahorita te descubrimos. Y te pongo menos veinte, ¿ah? Ya, chicos. Muchísimas gracias. Lo único que les falta es llevarlo al cubicol. Hoy día no. Hoy día no. Tiene que ser mañana. ¿Ya? Entonces, por favor. Profesor. Hablan. Le mandé a mí esto. Mi respuesta. Un aplauso, un aplauso, linda. Excelente. ¿Me lo hice bien? Profesor, también leí un mensaje. Profesor, también leí el mío. Aquí, no, 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 no. Nada de celular. Aquí en la pantalla. Aquí en la pantalla. ¿Lo vio? Todos los que pusieron las dos letras, ya les puse su veinte. Mis queridos niñitos. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Muchas gracias, chicos. Ya, infinitamente agradecido. Ya, ya le puse su veinte. Hay veinte veinte. Mira. Qué coincidencia. Muchas gracias, chicos. Ya, por haber participado. Los estoy esperando mañana. Mañana en el Cubicol. Para ponerles otro veinte. Pero ese ya es de tarea.